Sí, ahora Dios quiera pueda tener la chance de jugar, la chance de poder convertir y bueno, ahora Dios quiera sirvan para sumar tres puntos. ¿Te imaginas un partido cerrado, abierto, cómo te lo imaginas? Esperemos que no sea así, esperemos que salgan a atacar, a jugar y bueno, esperemos que nosotros las oportunidades que tengamos podamos concretar y sobre todo que esperemos ganar los tres puntos que es lo más importante. Sí, sí, motivado la verdad, todos los compañeros, es una semana muy linda después de la victoria y nada, como te digo, esperaba estar en el onceno para seguir metiéndole como siempre. ¿Ya lo analizaron al rival qué cuidados hay que tener? Sí, 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 la verdad que Guaira juega muy bien, la primera ronda estuvo siempre ahí arriba, ahora tuvo un bajón anímico que no tenemos que dejar que se levante. Se esperaba una Copa Sudamericana, pero no se pierde la esperanza de alcanzar una Libertadores. Claro que sí, una Libertadores es lo que queremos, bueno, vamos a estar con todo para seguir sumando y a los once que le toque estar siempre concentraditos para sacar las tres unidades. Yo creo que Guaira tiene jugadores de calidad ofensiva, más que nada en el medio campo, y no es un equipo que se viene a cerrar tanto. Obviamente que espera por el tema de aire, ¿no? De la falta de aire para ellos, pero tiene grandes jugadores que vienen a jugar. Por ahí, Petrolero de Yacuiba era un equipo que se vino a cerrar más, porque prácticamente no ha llegado al arco nuestro. Y bueno, esta misma Nacional que vino a jugar de contragolpe, dejar seis jugadores prácticamente del medio campo hacia atrás y jugar con un contragolpe con cuatro jugadores. Más allá de eso, creo que, como digo siempre, los partidos hay que jugarlos, y son todos los partidos muy difíciles.